de cada 100 hombres hay 90 tacaños y bastante y los cristianos son tacaños los tacañisimos los que son más tacaños que los imperios ok segundo análisis yo tengo cara de tacaño vexi descubrió por qué yo estoy soltero yo pensé que iba a hablar contigo eso ya a nivel fuera de cámara es verdad por qué yo estoy soltero yo sé que soy medio feíto mira toda una persona muy complicada usted tiene que invitar una mujer a salir bueno la gente en los comentarios dirá yo te voy a decir algo hay gente que andan haciendo ayuno y oración cuando usted lo que tiene que actuar picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy nueva vez me acompaña mi queridísima vexi vexi está aquí con nosotros una sierva de dios que va al gimnasio que que entiende levanta pesa se pone licra come ensalada yo te levanto a ti anda en esta ocasión ella está así bien bien confrontativa porque vexi me dice que ella descubrió oiga esto oiga esto viene ciencia viene ciencia vexi descubrió por qué yo estoy soltero a mí me encantaría saber el por qué yo estoy soltero yo pensé que allí iba a hablar contigo eso ya a nivel fuera de cámara tú crees que vamos a hablar de ese tema aquí en serio fluye tranquila según tu análisis tú me dijiste a mí oigan esto que me dijo betsy betsy me dijo que ella es catadora de hombres malos oye eso evidentemente catadora de hombres malos y charlatana y tacaño y charlatana y tacaño ay mi madre hay hombres tacaños no demasiado si que es un hombre tacaño de cada 100 hombres hay 90 tacaños ok que es un hombre tacaño que no le gusta soltar no le gusta soltar que es lo que un hombre debe de soltar cuando está enamorando que es lo que debe de soltar mucho dinero tiene que derrochar no mucho pero por ejemplo al principio tú tienes que cantigarte llevar la sierva al cine llevarla a su restaurante bueno por lo menos al principio da una buena impresión barbarazo que es un restaurante bueno que es un restaurante bueno cuánto se gasta en un restaurante bueno porque hay un restaurante muy bueno que uno gasta 600 pesos pero y que restaurante es eso el restaurante de la esquina de tu casa hay un asunto que le llaman el encuentro que tú pagas como con 800 pesos y tú comes de rico no 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 ahí tú la vas a llevar después que ya ustedes tengan confianza pero eso es la cosa que yo no entiendo o sea por qué hay que tener confianza para ir en un lugarcito así por qué hay que impresionarte como demasiado a lo primero a lo primero tú tienes que impresionar porque dependiendo de eso yo sé de cómo tú me vas a tener ya en un hogar claro eso influye mucho pero claro que sí ok cuánto se gasta más o menos en un buen restaurante una primera cita depende si van a beber y si hay postre y eso con postre con todo entrada bueno la comida y el postre una vez yo fui a un restaurante italiano que me llevó un enamorado ajá que él gastó 4.500 pesos en una noche y bebimos vino sin postre pero vino sin postre sin postre está bien así ¿no? ¿qué te opina? ¿qué te opina? sincero sincero ¡tacañacho! demasiado tacaño pero ven acá yo lo veo lo veo prudente porque si yo voy a ser la futura madre de tus hijos tú no puedes venir con esa tacañería desde ahora no si yo soy la que te voy a cocinar en un futuro ¿cuál es tu tacañería? es cierto por lo menos al principio muéstrame que tú que yo soy importante para ti ok ok ¿te ha tocado encontrarte con hombres tacaños? sí bastante ¿y los cristianos son tacaños? los tacañísimos ¿son más tacaños que los impíos? no no son más tacaños que los impíos ¿no es cierto? sí ¿no es cierto? Betsy entonces dime según tu análisis tu profundidad ok según tu análisis yo tengo cara de tacaño ¿yo soy tacaño? no oye lo que pasa contigo tú no eres tacaño sí tú gastas según lo que tú tengas porque hay hombres que agarran y gastan quieren dar de más impresionados tanto que gastan el sueldo para después estar pidiendo prestado sí tú gastas lo necesario de lo que tú tengas en el momento tú haces tus sacrificios a ti se te ve que sí que te impresiona tú haces tus sacrificios al principio es que el tema mío yo tengo yo soy raro porque yo mira tú pasas un video muy revelador para muchas siervas y gente que están ahí viéndonos estos micrófonos están haciendo cosas estos micrófonos me tienen emocionados yo trato Betsy de cuando yo salgo con una persona mi intención no es impresionarla mi intención es que ella se sienta bien que ella se sienta cómoda que ella pueda ir rompiendo el hielo y entre en confianza y que ella se sienta bien que se sienta protegida ¿me entiendes? y que se sienta que se sienta que anda con una gente ¿está bien ahí? o sea eso es lo que a mí me gusta entonces tú la llevo un chimi ahí para que se sienta bien no necesariamente no necesariamente y aún en el chimi si estamos en el chimi ella va a sentir cuando yo llegue el chimi que salga el tipo de los chimi que estoy viendo los motoristas de lejos que lo que es mío ella siente como que el barrio es mío aunque sea la primera vez que llegué ahí ¿me entiendes? pues ella tiene que seguir ella se tiene que sentir protegida mientras está andando conmigo ¿me entiendes? la intención mi es que ella se sienta bien que ella se sienta que ella se sienta bien no necesariamente tienes un chimi puede ser un restaurante bacano también o sea yo no tengo yo no tengo tu forma de pensar es correcta yo lo que digo por lo menos la primera impresión es muy importante para uno para uno como mujer aunque después de ahí tú me llevas un chimi a comer lo que tú quieras en el barrio no hay problema pero al principio que tú seas tacaño lo que a mí no me gusta es venderme de una forma que yo no soy por ejemplo yo soy cristiano ¿verdad? y yo amo a Dios muchísimo yo amo mucho al Señor pero yo no te me vendo yo no trato de enamorar a una mujer con el hombre de Dios con Feliakino el hombre de Dios con Feliakino el predicador con Feliakino el hombre de la unción que el que ora el que los enfermos se sana no ¿me entiendes? porque a la hora de convivir en un hogar eso tal vez no va a ser lo más importante si es que se consuma esa relación y llega el matrimonio y todo entonces yo trato de que de que la persona que me está conociendo conozca el hombre el humano el que se estresa el que a veces es medio desorganizado pero siempre busca la forma de trata de hacer las cosas bien y trata de no hacerle daño a nadie mientras esté haciendo lo que sea es que la mujer que te ama va a aguantar eso ¿y más? yo espero que me aguante no aguanta aguanta si no no te quiere sino que el tipo de amor que tiene que tener una mujer se llama Agape 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 pero está profunda es así está profunda o sea no hay cosa más linda para los que no les guste en el matrimonio no hay cosa más linda que un matrimonio y que ese matrimonio esté fundado en la palabra de Dios es así es sumamente importante vamos vamos al game ¿por qué yo estoy soltero? yo sé que soy medio feita tú me vas a decir tú eres medio feita no Dios mío eso no es desahógate desahógate eso no es desahógate mira tú eres una persona muy complicada se te nota tú eres complicada tú eres complicada para llegarte a ti soy complicado sí tú eres un hombre complicado ¿qué te dio? tú tienes razón ahí porque tú eres tú eres muy exigente para tener tú no tienes cualquier o sea ahora mismo tú no tienes un nivel de que tú vas a tener una novia para besito lo que pasa es que yo doy el papel de tu tiempo yo doy mucho yo doy mucho y tú quieres tener lo mismo ¿verdad que sí? pues entonces ese tipo de amor que tú quieres yo entrego mucho ese tipo de amor que tú quieres o del que tú hablas se llama eros quizá o filial que es un amor que da pero es para recibir y ese no es el amor correcto el amor que Dios quiere que nosotros tengamos se llama agape que es del que habla primero de Corintios 13 me están reprendiendo de ahí a ahí sin compasión no yo te tengo que decir lo que hay porque uno no puede amar el amor no es condicional el amor no es condicional o sea yo no te puedo amar a ti porque tú me trates bien nada más pero yo pienso en base a mi experiencia de vida te digo esto yo creo que el amor en cierta etapa de la vida debe de ser un poquito egoísta en cierta etapa ya hay otra etapa donde no puedes ser egoísta ¿qué etapa? en la etapa de cuando tú todavía no has decidido amar ok tú tienes un cariño hay una atracción pero tú no te has decidido full a amar ahí tienes que ser un poquito egoísta porque eso te va a poder ayudar a determinar el futuro de esa relación ok por ejemplo yo estoy hablando de un ejemplo me estoy conociendo con una muchacha y yo me di cuenta yo la quiero mucho en ese conocer esa persona se ganó mi cariño me encariñé y toda la vaina pero yo me di cuenta ya que yo no me voy a casar con ella que yo vi el perfil de ella el mío yo calculé tiré los cálculos eso es siendo amigo eso es siendo amigo le pregunté a Siri le pregunté a Google y Google los cálculos me dieron que no entonces yo determiné que no ok y ya yo si soy egoísta en el sentido de que tengo que ver mi propio bienestar yo digo si me caso con ella yo no voy a estar bien entonces yo mejor suelto pero yo estoy pensando que si yo no estoy bien ella tampoco va a estar bien porque si me caso con ella también la estoy fuñendo a ella la estoy arruinando a ella también ¿me entiendes? entonces por eso entiendo de lo más sabio en ese momento alejarse eh sí soltar y eso es una decisión un poquito egoísta de esa forma es saludable pero ya cuando tú decidiste amar ahí no sé ahí uno no puede ser oído bueno ahora ahora que tú estás hablando del ámbito a mí me encanta hablar del matrimonio de la soltería de toda esa cosa ok ya que tú estás hablando en ese ámbito yo te podría decir desatando ciencia sí que hay tres decisiones más importantes en el mundo la primera más importante es tú tomar la decisión de seguir a Cristo así es la segunda es con quién tú te vas a casar yo estoy y la tercera es tener un bebé o sea es sumamente importante porque tú de ahí depende también muchas veces tu matrimonio sí de tú llevar el saber llevar tú tienes que saber llevar un buen matrimonio para también ser un ejemplo para tus hijos ya sí o sea es algo verdaderamente complicado ok soy complicado soy complicado ¿qué tú has visto en mí que te han dado esos indicios de que yo soy complicado? ¿tú has visto en mí y tal tal cosa? tú dices este tipo tiene que ser complicado ¿qué es eso? no tú eres exigente ¿cómo que tú? tú eres muy exigente y eso pero ¿por qué? y mientras más tú mira mientras más van pasando los años el hombre se va poniendo más exigente entonces mientras más exigente tú te vuelves más tú vas a durar soltero ¿verdad? entonces tú tienes que dar el chance a la mujer y a conocerte yo doy chance no dale el chance a ver nadie sabe yo te dije que tú no vas a pasarte años soltero ahora me han clavado el cuchillo feo me han hecho ah pero no importa hay que continuar y yo sigo creyendo y amando y tirando para adelante como yo dije una vez aunque yo he vivido la traición yo sigo creyendo en el amor y no dejaré de creer en el amor sí claro a mí sí a mí sí duro y he sufrido y he llorado eso y duele eso duele eso duele como ustedes no tienen idea ok dame otra razón por la cual tú entiendes que yo estoy soltero otra razón porque tú eres una persona muy dedicada a tu trabajo wow me han dicho eso dos veces sí pero eso es lo que sucede es verdad y yo te voy a decir una cosa pero espérate porque hay una contradicción entonces de usted de la mujer porque ustedes andan buscando un hombre trabajador sí pero no un hombre excesivo en eso y yo soy excesivo en mi trabajo puede ser que tú no te estés dedicando a buscar una mujer todavía o estás tan entregado en tu trabajo que te pasan por el frente y tú ni cuenta te estás dando entonces analiza esa parte tú tienes que entender está bien este es tu ministerio y es excelente pero el primer ministerio que tú tienes que tener en cuenta o cuidar es el ministerio del matrimonio tú tienes que tener tu mira al matrimonio tú puedes tener una mujer que te ayude a manejar tu ministerio también es necesario o sea piensa también dedícale tiempo tú tú eres un hombre que va a la iglesia tú no miras para los lados tú tienes amigos cristianos con la macarilla uno no sabe con la macarilla todita son lindas es un bobo es un bobo también ¿te entiendes? ve que tú eres complicado no importa ah porque tú andas buscando un físico no 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 real eso es lo que pasa es que yo reconozco que yo soy complicado pero a la misma vez también siento que he sido muy incomprendido te han fallado mucho no he sido incomprendido porque tú puedes interpretar algunas cosas mías algunos métodos míos como poco comunes y como complicado o tú lo puedes interpretar como como que yo no soy como todo el mundo yo soy diferente y yo siento yo no me siento como todo el mundo ¿tú te sientes diferente? yo me siento diferente al mundo vamos a acuerdo tú y yo ahí sí yo no siento que soy humano yo yo siento que soy de otra galaxia ¿entiendes? yo no soy como del planeta entonces no entonces para la gente de afuera te ven como una gente rara sí entonces yo le dije a una persona y lo mismo le pasa a mi hermano Rubinsky o sea la mujer que a nosotros nos va a llegar que nos va a volver loco y nos va a asfixiar en dimensiones sobrenaturales es una mujer que va a tener la siguiente cualidad que te voy a decir ahora tiene que tener cierto nivel de sagacidad pero sana ok tiene que tener la sabiduría de saber dominarme pero sin que yo me dé cuenta que me estén dominando está fuerte eso está fuerte pero real porque inmediatamente yo siento que me están manipulando me están como entonces yo me pongo a la defensiva sí pero hay un nivel de sabiduría que tienen algunas mujeres que saben manipularme cuando yo me revolteo saben como hice ¿entiendes? y buscamos y al final yo termino haciendo lo que ella quiere pero que eso está bien hasta la Biblia habla de eso es que la mujer sabe también como dicen edifica su hogar edifica a su marido es así es cierto uno lo que tiene que es tener estrategia con los hombres ahora a ver dime algo en el caso oye estrategia con los hombres claro voy a ser puntora pero dime algo una persona como yo que tiene una cantidad de seguidores en Instagram y eso y es muy seguido muchas cosas hay muchas mujeres que se acercan porque ven claro que sí yo te lo iba a decir eso yo te lo iba a decir eso es como yo lidio con eso porque es un problema eso es que eso va contigo tú tienes que tener seguridad de con quién tú puedes a quién tú puedes dar entrada o no o sea tú tienes que evaluar a la mujer ajá ahora cuando tú como yo he visto en tu página que tiran ahí yo quiero estar con Feli Aquino yo quiero una mujer que se te esté tirando ahí dale banda eso no eso no ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tú tienes que ser un hombre de que si una mujer te sube algo a su historia un día dile tú estás linda si te interesa esa mujer dile tú estás lindo yo lo hago y aunque no tenga ese interés full full en la persona si está bonita yo le digo tú estás linda porque yo no estoy de acuerdo con que una mujer enamore a un hombre yo ese mi opinión eso tamale eso o sea hay un feminismo ¿verdad? la relación tiene roles es que no mira 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 no es que la relación tiene roles es que eso no se puede no eso no se puede cambiar yo estoy de acuerdo con los roles pero tú tienes que también tener tú ¿me entiendes? yo te puedo dar la luz como se llama tu programa de que tú a mí me interesas pero tu trabajo conquistarme no mío ¿cómo? ¿cómo? como un hombre cristiano debe de conquistar a una mujer sin ser palomo sin ser palomo sin ser palomo sin venir con palomería de que no que sierva sierva deme su número por a por usted no no que sea bacano que hora ni hora usted tiene que usted tiene que orar para invitar a una mujer a salir hey no hey no bueno la gente en los comentarios dirá si eso es así yo te voy a decir algo hay gente que andan haciendo ayuno y oración ajá cuando usted lo que tiene que actuar actúe estírese lo que pasa es que a los menos le gusta guayarse lo primero que tiene que hacer un hombre es ser detallista es ser un hombre caballeroso a la mujer le gusta eso ¿tú crees? ¿tú crees que? la mujer cristiana ¿tú crees que a mí me falta eso? me falta como iniciativa a ti te falta ajá soltar un poquito el estrés del trabajo y ponerte a mirar a los lados que tú no sabes quién te está mirando y quizás no es verdad y quizás una mujer que no quiere decírtelo y quiere que tú seas quien se lo diga pero date el chance me dio duro ahí date el chance porque si te lleva de eso va a llegar a los 30 sin mujer no pero yo puedo llegar a los 30 bueno está fuerte porque entonces si tú llegas a los 30 la mujer no puede pasar de los 32 para tener hijos yo te voy a decir por qué yo creo que estoy soltera dale la razón por la que yo tú obviamente me puedes ver desde otro ángulo que tú me ves desde afuera es así y tú ves cosas que yo no puedo ver porque los seres humanos tenemos una vaina que se llama ego que aunque uno trata de matarlo todos los días eso está ahí es así entonces yo creo que yo le tengo no es algo positivo lo que te voy a decir es algo negativo dale yo creo que yo le tengo tanto miedo al divorcio o a la separación que eso me eso es lo que más me limita ¿por qué tú le tienes miedo? no te puedo decir que porque mi papá y mi mamá hay que decir que no porque aunque mi papá y mi mamá lamentablemente se separaron eso no fue frustrante para mí pero si yo he visto como personas que tienen mi mismo perfil de vida cuando se divorcian es una desgracia yo te lo digo porque es mi ejemplo yo soy una mujer divorciada ¿tú divorciada? sí ¿qué? sí y para mí al principio pero tú te casaste con papel y de todo sí lo único es que cuando yo me casé yo no era cristiana ok claro ya me casé por la por la por la razón equivocada ¿por qué razón te casaste? tú me estás poniendo a hablar de intimidad mira business no 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 así no no me casé precisamente por amor sino por una necesidad ok a mí me mandaron a tener bebé por un asunto de salud ok entiendo entiendo y en ese momento la persona con la que yo estaba teníamos muchos problemas pero aún así yo decidí tener la bebé con él y no tenerla con cualquiera porque ya yo tenía aproximadamente cuatro años con él claro entonces mi error fue no esperar en Dios quizás como yo estaba muy madura en la cosa de Dios claro entonces para mí fue muy frustrante tomar la decisión de divorciarme porque para mí eso era muy eso estaba muy mal delante de Dios para mí para mí así todavía todavía a mí eso me da duro para mí así para mí y eso es lo que yo por eso cada vez desde que yo si me estoy conociendo con alguien desde que yo veo como como batalla ahora tú no te vas a encontrar una mujer perfecta yo no ando buscando una mujer perfecta la mujer idónea tú vas a pelear con la mujer idónea yo sé y me vas a llevar a la contraria yo sé también eso es parte si tu mujer no te lleva la palabra idónea en ciertas interpretaciones eso significa una ayuda contraria es así una ayuda pero una ayuda contraria es que eso es así es una mujer que pueda pero que tú no puedes ver eso es así un espejo exacto pero te digo en el sentido de que yo estoy viendo esa luz que está ahí ¿me entiendes? yo estoy viendo que es una luz que tira para adelante pero la mujer que idónea contigo está viendo esa luz pero ella está viendo que esa luz tira luz pero esa luz tiene unos rayos azules que te pueden hacer daño en los ojos ve lo que tú no puedes ver exactamente ella puede interpretar y ver cosas que tú normalmente no puedes ver eso es así porque la mujer utiliza los dos hemisferios ustedes utilizan un solo la mujer es un ser muy especial yo creo que es un ser a mí no me gusta decir superior al hombre no porque hay mucho lío con esa vaina pero la mujer es un ser especial y en muchas cosas son muy son más capaces que el hombre para muchas cosas eso es verdad es una realidad entonces si son así ponte para ti brevemente ya para terminar ¿qué es lo que yo tengo que hacer para este año conseguir mi novio? oye tú tienes que dividir tu tiempo dividir mi tiempo tengo que sacar tiempo para eso divide tú porque yo te voy a decir tu ministerio está creciendo y va a crecer aún más si tú tienes al lado una mujer idónea que te ayude con esto dedícale tiempo a la cosa de Dios pero dedícale tiempo también a buscar la persona indicada para ti no sé si me estoy dando a entender entiendo entiendo y qué otra cosa más puedo hacer ¿qué otra cosa más? no sigue entrando o sea no te desvíes hay veces que yo me siento heavy estoy bien estoy pero yo quiero abrazar yo quiero dejar todo el cine con los tigres feos míos los amigos míos son feos toditos pero usted no invita a Jeffrey Díaz Jeffrey Díaz tipo Randy Montilla es tipo horrible y yo di que está saliendo cada rato por arriba abajo con ellos yo estoy cansado una noviecita que sea bien que lo primero que te voy a decir es que no lo primero que te voy a decir es que no te desesperes no te desesperes cógelo con calma divide tu tiempo entre tu trabajo y la persona que tú vas a buscar y tú tienes que tener en cuenta que realmente lo que tú quieres que tú buscas en una mujer para que tú no te metas con cualquier mujer que en vez de edificarte tú tienes que buscarte una mujer de Dios real porque en los momentos difíciles una mujer que es de Dios en los momentos difíciles usted va a hacer un equilibrio señores ya ustedes saben sierva tú que estás por ahí apunta mi número 849 me puede escribir por telegram porque ya no uso whatsapp muchas bendiciones Dios le guarde Dios lo bendiga tú eres picante para el picante suscríbase a este canal gracias a las personas que nos apoyan por super chat por cash app y por paypal muchas gracias por soportar esta plataforma Dios le bendiga